En la colonia Miguel Hidalgo, un hombre murió después de haber ingerido bebidas alcohólicas. Al parecer, el hombre se acostó a dormir y sufrió una broncoaspiración que terminó con su vida. Sus familiares descubrieron el cuerpo en la madrugada del 25 de diciembre y pidieron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Pero los rescatistas solo pudieron confirmar el deceso, por lo que se dio aviso a la Fiscalía para levantar el cadáver y realizar los trámites de ley. ¡Gracias!